Muy seguramente has escuchado que la tecnología 5G acaba de llegar a México de la mano de Tencel, una de las marcas más importantes de América Móvil, la empresa de Carlos Slim. Y es que esta empresa será la encargada de introducir esta tecnología a México a partir del lunes 28 de febrero en 18 de las ciudades más importantes de este país, las cuales cuentan con 48 millones de habitantes y representan el 60% del PIB nacional. Algunas de estas ciudades son Chihuahua, Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Querétaro. Pero antes de hablar más acerca de esta noticia, tenemos que explicar un poco sobre lo que es la tecnología 5G y de la magnitud del avance tecnológico que vivirá México en este año. Esta nueva tecnología móvil aumentará la velocidad de conexión, reducirá al mínimo la latencia, que es el tiempo de respuesta de la web, y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados. En otras palabras, estaremos conectados a todo, todo el día y en el menor tiempo posible, debido a que esta tecnología de quinta generación es la más eficiente del planeta. El objetivo de la tecnología 5G es proporcionar una velocidad 20 veces mayor a la tecnología 4G, o sea pasar de 1 a 20 GB por segundo. De igual manera, se espera que la tecnología 5G brinde un aumento de 10 a 100 veces en las frecuencias de datos de la experiencia del usuario, que admita de 10 a 100 veces la cantidad de dispositivos conectados en comparación con la tecnología 4G y que cuente con una latencia extremadamente baja, cercana a un milisegundo. La era de la tecnología 5G irá más allá de una mejora en la velocidad y el rendimiento de la red, ya que ofrecerá nuevas experiencias innovadoras y mejoradas para los usuarios. Esta tecnología puede mejorar el rendimiento de aplicaciones comerciales y podrá crear nuevas experiencias de usuario y servicios en áreas como aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta, videoconferencias, automatización industrial, vehículos de conducción automática y dispositivos médicos conectados, por lo que la tecnología 5G podrá beneficiar a muchísimos sectores. En el sector empresarial se podrán ver avances tecnológicos en productividad, agilidad y escalabilidad en sus servicios, por ejemplo cambios en la automatización industrial, como la introducción de robots y líneas de producción inalámbricas. En el sector médico, la cirugía remota o las ambulancias conectadas ayudarán a salvar vidas en áreas en las que es imposible que lleguen los doctores, como la sierra o pueblitos sumamente alejados de las grandes ciudades. Para los consumidores se podrán ofrecer juegos de realidad virtual y podrán disfrutar de la increíble banda ancha de esta tecnología. Y finalmente para el sector gubernamental, las ciudades inteligentes, los servicios públicos y la seguridad pública se pueden beneficiar de forma significativa con las capacidades de la tecnología 5G, incluso introduciendo vehículos conectados para reducir accidentes, por lo que esta tecnología ofrece una cantidad increíble de avances para México. Antes de esta noticia, Brasil y Chile eran los países con mayores avances en esta tecnología en América Latina, con las licitaciones de bandas y coberturas anunciadas de 5G con mayor alcance para sus respectivos mercados, pero la mayoría de aquellas redes son todavía proyectos o se encuentran en plena construcción, por lo que técnicamente México es el primer país de Latinoamérica con un operador en lanzar comercialmente una red 5G nacional y dirigida al mercado masivo. Para el presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim Domit, la red 5G de Telcel será una pieza clave en el desarrollo del país, ya que podrá mejorar los procesos productivos y hacer posible que la telemedicina y la educación a distancia sean una realidad. Sin embargo, este plan no se quedará solamente en las 18 ciudades, ya que Telcel anunció que su red 5G cubrirá 120 ciudades al concluir el año 2022, después de una inversión adicional de 1.800 millones de dólares, que se destinará en el año a esta nueva red de telecomunicaciones. En una primera etapa, la compañía estará utilizando 2.000 radio bases habilitadas con tecnología 5G en estas primeras 18 ciudades y cerrará el año con 5.000 de estos equipos explotándose en todas las ciudades contempladas para este año. Los principales proveedores de Telcel en 5G serán Huawei y Ericsson. En el caso de Huawei, sus equipos se usarán en el sur sureste de la República y Ericsson tendrá explotación en el norte del país. Daniel Haag, el director general de América Móvil, dijo que los primeros planes de 5G que ofrecerá Telcel tendrán una velocidad de navegación de 1.6 GB, será bajo la modalidad de pospago y con un precio todavía analizándose en alrededor de 599 pesos y con teléfonos compatibles de hasta 9.000 pesos, pero volviéndose más asequibles con el tiempo. En su primera conferencia de prensa, Telcel aclaró que ya cuenta con más de 40 equipos compatibles con la red 5G de diferentes fabricantes y próximamente dará más detalles de otras marcas y modelos que serán compatibles con la red 5G. Sin embargo, creo que vale la pena decir que en el caso de los iPhone, Telcel se limitó a mencionar que no serán compatibles con la red hasta que Apple lance una nueva actualización. Inversionistas, ¿qué opinan acerca de esta noticia? ¿Creen que este avance tecnológico sea bueno para México? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, me ayudarán muchísimo dándole me gusta, suscribiéndose al canal y compartiéndolo con sus amigos. Les mando un abrazote, cuídense y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.